Hola. Hola. Se está cumpliendo el tercer aniversario del multifeminicidio, del homicidio de la colonia Narvarte. Y parece que las preguntas que nos hacíamos cuando conocimos estos terribles hechos, las preguntas que nos formulamos un año después, dos años después y ahora en el tercer aniversario, son las mismas. Parece que seguimos repitiendo las mismas preguntas justo porque no hemos tenido ninguna respuesta. En su momento, desde la representación legal de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos que las acompañábamos, preguntábamos a la Procuraduría cuál era la verdad de lo que había ocurrido esa noche. Es decir, a partir de qué datos o con qué elementos la Procuraduría iba a construir, entre comillas, la verdad de lo sucedido. Lamentablemente, la Procuraduría optó no por construir una verdad jurídica, una verdad legal, una verdad histórica, sino por construir una verdad paralela. ¿A qué llamamos nosotros una verdad paralela? Una verdad a partir de filtraciones, de mentiras, de datos inconexos, de contradicciones, que hasta el día de hoy sigue manteniendo y sigue sosteniendo la Procuraduría como, entre comillas, la única verdad. Eso ha imposibilitado que avancemos para conocer lo que verdaderamente sucedió esa noche, para que agotemos otras líneas de investigación que están pendientes. Por supuesto, la línea de investigación que relaciona a Nadia y a Rubén con el gobierno de Veracruz, pero también la línea de investigación que relaciona a Mile y a Yesenia con grupos en la Ciudad de México, en donde algunas de ellas o ella, incluso Mile, había ingresado de una forma irregular al Distrito Federal, digamos a la Ciudad de México, al país, y eso tampoco se ha podido investigar adecuadamente por parte de la Procuraduría. Es decir, manteniéndose obstinadas, obstinados en solo preservar esa versión, esa verdad que construyó la Procuraduría hace tres años, tres años después, hoy seguimos exigiendo la verdad y hoy seguimos pidiendo que se hagan diligencias, que se hagan pruebas, que se hagan entrevistas, que nos permitan conocer todo lo otro que no ha querido investigar la Procuraduría. A pesar de que desde el año pasado contamos con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que señalaba que había inconsistencias en las investigaciones y que se tenía que hacer un nuevo plan de investigación para agotar precisamente todas esas líneas, hoy seguimos sin contar con ese plan de investigación. A pesar de que en esa recomendación se proponía o se señalaba que los funcionarios que participaron, que tuvieron una injerencia en esas investigaciones fueran sancionados, hoy la mayoría de ellos han sido premiados. Desde el fiscal a cargo, desde el Ministerio Público de la Mesa hasta el jefe de gobierno, todos han ascendido en sus puestos y tienen otros encargos públicos. Ninguno de ellos ha sido sancionado. Y ni qué decir, ni qué hablar de la disculpa pública, del reconocimiento de la verdad de los hechos, de un acto de indemnización hacia las víctimas. Ninguna de esas cosas se ha cumplido a cabalidad. Hoy el gobierno de la Ciudad de México está a punto de terminar su gestión, ha salido vapuleado, ha salido vilipendiado en las pasadas elecciones, precisamente por mantener una posición como la que hasta el día de hoy sigue manteniendo obstinada en aferrarse a una falsa, a una construcción falsa de los hechos en la colonia de Narvarte y por aferrarse a negar los problemas de inseguridad, de delincuencia y de violencia que se viven en la Ciudad de México. Hoy este gobierno tiene la posibilidad de redirigir en esta final de su gestión esta parte de las investigaciones, avanzar en la reparación, avanzar en la disculpa pública. Sin embargo, no vemos voluntad para que ello suceda. Por ello, ahora estamos pidiendo que la nueva administración a cargo de la doctora Sheinbaum pueda recibirnos, podamos platicar con ella y podamos redefinir con quien podría ser el fiscal o la fiscal a cargo de las investigaciones qué es lo que está pendiente en el caso Narvarte. El caso Narvarte es una herida abierta, el caso Narvarte sigue pendiente y seguimos teniendo las mismas preguntas de hace tres años. ¿Por qué los mataron? ¿Quién los mandó matar? ¿Quién se benefició de este asesinato? Hoy el gobierno no ha tenido la capacidad de respondernos.